Hola a todos los players bladers Una batalla de Iron X Sur contra Cuatro quién? XD Con Scizor cuánto? Batalla hasta los 6 puntos Si Después vamos a hacer la segunda parte con el modo Turbo Ok La batalla de Burst Turbo Si dale Ya pues dale 3,2,1 Vamos Iron X Don Scizor Dale Iron Revientalo Dale Iron Revientalo Lo resiste Lo resiste Que me va a ganar? Dale Iron Empate 3,2,1 Vamos Iron Dale Un Scizor No hay choque No hay choque No hay choque Ahora si Lo resiste Iron X Lo resiste Tambalea mucho un Scizor No hay choque No hay choque Vamos Iron No Iron Empate otra vez ¿Esto tiene turbo? No No me acuerdo No hay choque No hay choque No hay choque El Phonix Black Phonix Y el Kraken Y el Vettromat El Vettromat El Vettromat Y el Vettromat Y el Vettromat Si Está a cero Está a cero Verga No lo esperaba No No Dale Vamos 3,2,1 Dale Iron Vamos Revientalo 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 Iron Revienta Iron ¿Está bien? Ay Si Tras cero Dale 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 ¿Verdad? Vamos 2,6,1 2,6,1 Vamos 2,6,1 2,6,1 Vamos Iron Vamos 2,6,1 No 2,6,1 Empate Vamos trasero Eris Eris No O 1,3 1,3 1,3 1,3 Dale Eris Me hiciste Don Cesar Calma Don Cesar 5 a 1 5 a 1 5 a 1 Ven No, te voy a ganar Vamos a ir No existe Siguete ahí Ah, salió el trompo No, dos oisor Aguanta, dos oisor No, sí Segunda parte Modo turbo Punto turbo Con seis puntas Dos oisor Ironica y moda turbo Dos oisor 3, 2, 1 ¡Vamos, ahí ¡Ah! ¡Sí! Dos oisor Todo a cero Vamos a flotar Tiro Con el modo turbo Se pone más loco, ¿cierto? Dos oisor Dos oisor ¡Vale! ¡Vale Iron! ¡Vale! ¡Vale, está loco! ¡Oh, está loco el Iron! Mucho más se me da nunca El aero está muy loco Está muy loco Está muy loco Te gusta correr rápido ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¿Cuánto vamos? 3 a 0 3 a 0 Dale Te voy a ganar 3 a 0 3, 2, 1, dale ¡Ey! 5 a 0 ¡Vale! 5 a 0, ¿cierto? Sí ¡Ja, ja, ja! Aquí también está Sony y Goku Sony y Goku me están apoyando Dale 3, 2, 1, dale Vamos Iron ¡Ah, sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 1 a 5 1 a 5 1 a 5 3, 2, 1, dale ¡Vamos Iron! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ese te lo Iron! ¡No! ¡Sí! ¿Seguro chocke? ¿Sí? No ¿Sí se fue chocke? No, no ¿Seguro? Yo no había chocke ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No te lo admitiendo? No, no sé Parece que sigo chocke Repitámosle Bueno, ya 1 a 5 ¡Dale! ¿Nosiste? ¡Sí! ¡Adiós, Bladers! ¡Oye, vení! ¡Ganóo Scyzor! ¡Chau, chau, chau!